vuelve a mí ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo de mañana martes y las cosas están saliendo de control en el avance notamos que Nuria le revisa la cartera a Santiago mientras está durmiendo y es aquí cuando se entera de su verdadero apellido por otro lado Liana pues le hace un pequeño atentado a Nuria puesto que cuando ella se encontraba en la bodega del almacén pues estaba en las escaleras no y vemos que Liana las empuja y eso hace que Nuria caiga de las escaleras y se golpee la cabeza quedando inconsciente y es aquí cuando Liana al correr se topó al tigre creo que éste le termina revelando la verdad pues de que Nuria es la ex mujer o la ex pretendiente de Braulio Cepeda se entera al final de cuentas Liana que Nuria es la misma persona con la que estuvo saliendo Braulio y con la que está saliendo Santiago ahora qué es lo que hará con esta información pues ya lo veremos en el siguiente capítulo puesto que las cosas se están descontrolando amigos si no vieron el capítulo de hoy lunes quiero decirles que ya en unos minutos lo voy a subir para que estén pendientes y así no se puedan perder de ninguno de estos detalles repito ya mismo voy a subir el capítulo de hoy martes para que no se puedan perder de este capítulo que estuvo increíble